El siguiente fortalecimiento con Método Yuen Para ayudarte a bajar de peso, a la reducción corporal Y para que puedas bajar todo ese peso físico Y todo ese peso emocional que está en tu cuerpo Memoria de abandono, de soledad, producto de lo mismo Para ello solamente doy a pedir que respires profundamente por la nariz Y exhalas lentamente por la boca Solo escuchas mi voz, lo escuchas de principio a final Este es un reto de 21 días que tienes que escuchar Por 21 días y escribirnos cómo se sienten los cambios Cómo sienten los cambios Y cuánto has bajado para ello Vamos a poner un estado de neutralidad Para estar sin mente Sin espíritu En punto cero En vacío Inneutral Sin sensación de cuerpo Sin miedo Sin juicio Sin crítica Ni de tiempo Enviamos la mente y el espíritu A otras dimensiones Universos Espacio Energía oscura Materia oscura Agujeros negros De gusano Otras existencias Y lugares desconocidos Fortalecemos la línea media El cerebro cranial El cerebro de la madura espinal El cerebro sacro El cerebro cochi El cerebro de la cola perdida Fuertes al 100% Potencia en infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Y borramos debilidades Hacérmonos en infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvense Reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a ponernos fuertes Y neutrales Para positivo No positivo Negativo No negativo Bueno o malo Neutral Vamos a ponernos fuertes Para que sea rápido No rápido Lento No lento Neutral Y vamos a nivelar Neutrones Protones Electrones Fortalecemos toda la dinámica Interna Externa Borro interno Borro externo Los vértices Y fortalecemos al 100% El potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo, mente y espíritu No vamos a poner fuerte Para que nada te preocupe Nada te afecte Nada te moleste Nada te infilite Nada te perturbe Nada te enfade Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Y vamos a borrar Y vamos a borrar Todos los Arredores físicos Que te generen Una habilidad por comer Ya sea cercano Mediano Y lejano Vamos a ponernos fuerte Para estar fuertes Y tensamos Y destensamos La medalla espinal Al rumbo El corazón Y los pulmones Vamos a fortalecer Cerebro Sacro, cox Y la medalla espinal Fortalecemos Sistema nervioso central Y amantamos La energía interior Por lo menos En 9 volts En todos los espacios Vacíos Fortalecemos La glándula pineal Con 432 hercios Y fortalecemos Todo el sistema nervioso central Amantamos La energía Fortaleciendo Sacro, cox Y la cola perdida Fuertes Al 100% En potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenzar Reprogramar Cuerpo, mente Y espíritu Vamos a eliminar El efecto debilitante En ti De la palabra dieta Y toda la experiencia negativa No resuelta Con la palabra dieta Como miedos Fobias Enfermedades Traumas físicos No físicos Karmas Directo Directo Indirecto Limitaciones físicas No físicas Producto de las dietas La borramos total Completamente Y permanentemente Constantemente Y perfectamente Hacer Menacer Infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo Infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenzar Reprogramar Cuerpo, mente Y espíritu Vamos a eliminar Toda la experiencia negativa No resuelta Con el fracaso Sacrificio Nutrición Pero la experiencia negativa No resueltas Ya sean Miedos Fobias Limitaciones físicas No físicas Trauma físico No físico Enfermedad Y todo su efecto acumulado Lo borramos Hacer menos Al infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo Infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenzar Reprogramar Cuerpo, mente Y espíritu Eliminar También Todas las experiencias negativas No resueltas Con el fracaso Fracaso De todas aquellas veces Que quisiste bajar de peso La borramos Total Completa Y permanentemente Hacer menos En infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo Infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenzar Reprogramar Cuerpo, mente Y espíritu Vamos a poner Neutral Para bajar de peso Y no bajar de peso Neutral Fortalecemos La dinámica Interna Externa Borde interna Borde interna Vértices Y fortalecemos Al 100% El potencio En infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo Infinito Reiniciar Recalibrar Recalibrar Rejuvenzar Reprogramar Cuerpo, mente Y espíritu Vamos a borrar Toda la expresión negativa No resuelta Con el apetito excesivo Que te hayan detonado O generado Miedos Fobias Limitaciones Física Trasmas Trasmas físico No físico Enfermedades Y todo ese efecto Acumulado En ti En tus seres Descendientes Y familia Las borramos A 0 Menos en infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Y vamos a borrar Y vamos a borrar El efecto debilitante De comer Por miedo De sentir Que el miedo Te calma Vamos a borrar El efecto debilitante De comer Por miedo Y que los alimentos La comida Te calma Los borramos Total Completamente Y permanentemente Hacer Menos en infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a borrar Todas las experiencias Negativas De comer Por sentirnos solos De comer Por sentirnos Abandonados De comer Por sobreprotección Todas las experiencias Negativas De miedo Fobias Limitaciones Físicas No físicas Trauma Físico No físico Enfermedad Y todo ese Efecto Cumulado Ya sea Tú y Tus ancestros Lo borramos Hacer menos En infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a eliminar Eso de agredirte Y herirte A través de la comida De hacerte daño A través de la comida Y todas las experiencias Negativas No resueltas Con hacerte daño Y herirte Con la comida Con miedo Fobia Limitaciones Física No física Trauma Física No físico Enfermedad Y todo ese Efecto Acumulado Tú y Tus ancestros Lo borramos Hacer menos En infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a eliminar Vamos a eliminar Todas las experiencias Negativas No resueltas Con la ansiedad De hambre Por comer En la noche Que sean detonadas Que sean generadas Que hayan sido Generadas por el pasado Por miedos Fuegos Y limitaciones Enfermedades Traumas Lo borramos En ti Tus ancestros Y sentientes Y familia En esta vida Y en todas Las vidas pasadas En este tiempo Y espacio Y en todos Los tiempos Y espacios Lo borramos Total Completa Y permanentemente Hacer menos Ser infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a eliminar La confusión Entre el miedo Y el éxito Y el miedo Al fracaso La borramos Total Completa Y permanentemente Vamos a eliminar La tensión De pensar Y de pensar En el tema Del peso Lo borramos Total Completa Permanentemente Y constantemente Y perfectamente Hacer menos Ser infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a eliminar La debilidad Por entrar al baño Agitación Sudor Esfuerzos Que sean detonados Por miedo Fobia Limitaciones Físicas No físicas Traumas físicos No físicos Enfermedades Y todo Y todo Y todo Efecto Cumulado Tu Y tus Ansechos Descendientes Familia Lo borramos Total Completa Y permanentemente Hacer menos Al infinito 100% Del tiempo Con tiempo Definito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a eliminar Todas las memorias Debilitantes De guardar Vamos a eliminar Todas las memorias Debilitantes De guardar Ya sean Memorias Recuerdos Remanentes Impresiones Y huellas Tu y a tus Ansechos Sentiente Y familia Que lo hayan Vivido Visto Ordenado Recibido Lo vamos a eliminar En este tiempo Y espacio Y en todos Los tiempos Y espacio En esta vida En todas Las vidas Pasadas Lo borramos Vamos a tratar Completamente Y permanentemente Ser menos En infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo Infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a eliminar Miedos Fobias Temores A ciertos alimentos Vamos a eliminar La influencia Del marketing Lugares De la colectividad Vamos a borrar La debilidad De salir de la casa Llegar a la escuela A trabajo Salir de la escuela A trabajo Y llegar a casa Que sean Miedos Fobias Limitaciones Físicas No físicas Traumas Físicos No físicos Enfermedades Con todo su efecto Cumulado Tuve tus ancestros Con todo su efecto Cumulado Ya sean Recuerdos Remanentes Memorias Impresiones Y huellas Lo borramos Total Completamente Y permanentemente Y constantemente Y perfectamente Hacérmenos al infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Respiramos Y soltamos Vamos a eliminar El efecto debilitante De la digestión lenta Y fortalecemos La digestión rápida Y el consumo De glucosa Fuertes al cien por ciento En potencial Infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a reparar El transporte De la glucosa Desde la sangre Al sistema nervioso central Músculos Órganos Glándulas Aumentamos La evacuación Aumentamos La hormona Del crecimiento Sexual Esa circulación Al cien por ciento Al potencia Infinita Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a borrar Memorias Recuerdos Remanentes Impresiones Y huellas De haber muerto Por hambre No haber pasado O hambre Todas esas piensas Negativas No resueltas De haber pasado O hambre Las borramos Total Completa Y permanentemente Y constantemente Y perfectamente Hacernos Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a eliminar Exceso Acumulaciones Encapsulaciones Subcapsulaciones Escapsulaciones Paracitarias Subcapsulaciones Paracitarias Escapsulaciones Parciales Que generen Gracias Que tienen Las células Y tejidos Borramos Todo eso Hacernos Al infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Rebrumar Cuerpo Mente Y espíritu Eliminamos Eliminamos La encapsulación Dentro Del peritoneo Eliminamos Intestinos Agrandados Y no Intestinos Agrandados Eliminamos Intestinos Agrandados Y no Integrados Con traumas Los borramos Total Completamente Y permanentemente Y constantemente Y perfectamente Hacernos Al infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recaribrar Rejuvenecer Reformar Cuerpo Mente Y espíritu Fortalecemos La conexión Hormonas Del crecimiento Y pérdida De peso Al cien por ciento Del potencial Infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Con toda la dinámica Interna Externa Borde interna Borde externa Vártices Y fortalecemos Al cien por ciento Del potencial Infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recaribrar Rejuvenecer Rebrumar Cuerpo Mente Y espíritu Borramos Todas las experiencias Negativas De sentirnos Insatisfechos Con la comida Con nosotros mismos Y con la vida Lo borramos Hacer avanzar Infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Y vamos a borrar Todas las experiencias Negativas Sentirnos Insatisfechos Con la comida Y querer Seguir comiendo Eliminamos Todas las experiencias Negativas Sean miedos Fobias Limitaciones Físicas No físicas Traumas Físicos No físicos Enfermenadas Y todo ese Efecto acumulado Que sean tuyas De tus ancestros Con todo ese Efecto acumulado Memorias Recuerdos Remanentes Impresiones Huellas Reiniciar Recalibrar Reprogramar Cuerpo Mente Y Espíritu Borramos Todos los detonantes Temas Y lecciones Sentirnos Insatisfechos Con la comida Y querer Seguir comiendo Borramos Los miles Y millones De causas Fuentes Razones Sentirnos Insatisfechos Con la comida Y querer Seguir comiendo Los borramos Hacer menos Al infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Reprogramar Cuerpo Mente Y Espíritu Eliminamos La baja Autoestima Corporal Y toda la experiencia Negativa De sentirnos Con baja Autoestima Corporal Que esa baja Autoestima Corporal Haya generado Limitaciones Físicas No físicas Traumas Enfermedades Miedo Fobias Inseguridades La borramos A cero Menos Al infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Reprogramar Cuerpo Mente Y Espíritu Y borramos Que esas mismas Estén Fajos De tima Corporal Todas las memorias Bajo Tu tima Corporal La borramos En ti Tus ancestros Descendientes Y familia Hacer Menos En infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenizar Reprogramar Cuerpo Mente Y Espíritu Fortalecemos La pituitaria Sistema Menos Central Pérdida De peso Aumento De peso Al cien por ciento Del potencial Infinito Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo Infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y Espíritu Con toda la dinámica Interna Externa Por lo interno Por lo externo De los vértices Y fortalecemos Al cien por ciento Del tiempo Con tiempo infinito Rejuvenecer Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y Espíritu Fortalecemos la conexión agua-sistema nervioso central, con toda la dinámica interna, externa, borde interno, borde interno, vértices, y fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a fortalecer la conexión sistema nervioso central-oxígeno, con toda la dinámica interna, externa, borde interno, borde externo, vértices, y fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Nivelamos la regeneración al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar cuerpo, mente y espíritu. Fortalecemos la piel, músculos faciales, huesos craneales, aumentamos la apertura de los ojos al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, y fortalecemos los nervios cerebrales, 2, 3, 4, 6, 7, eliminamos la hinchazón bajo los ojos, eliminamos la encapsulación, eliminamos las funciones de células y tejidos muertos, eliminamos la anchura de la nariz, a cérmonos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a aumentar la energía para destruir todas las encapsulaciones de las células, muertas, células muertas, células parasitarias, células mitad vivas, mitad muertas, células envejecidas, células agrandadas, células de otro tiempo y espacios, las vamos a ahorrar, todas esas células a cérmonos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Aumentamos la energía interior para destruir estas encapsulaciones, hasta sus partículas cuánticas y vamos a fortalecer, activar agujeros negros, agujeros gusanos en todas las células de los espacios vacíos. Vamos a fortalecer, activar y tensar los portales de salida, pies de los pies, manos, dedos a las manos, arcilas, pechos de atome, barbilla, sacro, colón, vejiga, genitales. Fortalecemos el sistema linfático y todos sus componentes, eliminando bloqueos, estancamiento, fermentación e infestación en el sistema linfático, ducto linfático, nódulos y centros frígidos linfáticos, al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a aumentar el pH alcalino en los iones negativos y el campo electromagnético negativo. Eliminamos el pH ácido, iones positivos y el campo electromagnético positivo. Al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar en tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Vamos a aumentar la producción, absorción y transporte de hormonas sexuales, hormonas de crecimiento hacia partículas cuánticas de los músculos, tendones, ligamentos, órganos, sistemas de estructuras. Vamos a aumentar la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas, al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a ponernos fuertes para conectar con partículas cuánticas que vivirán más allá de la velocidad de la luz. Vamos a aumentar la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz. Y vamos a eliminar todas las emociones que nos inducen a comer de más. Eliminamos todas las emociones, juicios, autocrítica, pena, culpa, frustración, enojo, ira, desesperación, tristezas, lágrimas, contenía, estrés, ansiedad, angustias, limitaciones, enfermedades, traumas, miedos, fobias, experiencias negativas de la vida tuya y tus ancestros descendientes. De este tiempo y espacio, todos los tiempos y espacios de esta vida, en todas las vidas pasadas, las borramos a cero menos al infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a aumentar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad. Al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Y aumentamos la velocidad para salir de los problemas. Nuevamente, aumentamos la velocidad para salir de los problemas. Aumentamos la flexibilidad para los eventos. Al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a fortalecer el sistema respiratorio y todo su componente. Sistema digestivo y todo su componente. Sistema reproductor y todo su componente. Con toda la dinámica interna, externa, por lo interno, por lo externo, vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a fortalecer el sistema circulatorio. Sistema de energía y sistema linfático. Con toda la dinámica interna, externa, por lo interno, por lo externo, vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a aumentar la velocidad. Y fortalecemos el metabolismo. El sistema de eliminación y el sistema linfático. Con toda la dinámica interna, externa, por lo interno, por lo externo, vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Activamos agujeros negros, agujeros de gusanos, para perder peso. Activamos agujeros negros de gusanos, portales, salidas, sistema linfático, para perder peso. Aumentamos la tensión y eliminamos el exceso de relajación. En toda la célula del cuerpo. Al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Fortalecemos el sistema nervioso central para perder peso. Fortalecemos la función del intestino grueso. Fortalecemos el sistema linfático. Eliminamos bloqueos, estancamiento, fermentación, infestación en el sistema linfático. Y todos sus componentes. Nóbulo linfático, fluido linfático, canal linfático, ducto linfático, centro linfático. Eliminamos todo el efecto para los parásitos. Eliminamos estar sobre alertados, sobreprotegiendo de las experiencias de la vida. Aumentamos el pH alcalino, los iones negativos y el campo electromagnético negativo. Eliminamos el pH ácido, los iones positivos y el campo de la nervosa y el positivo. Al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Fortalecemos el sistema endocrino y todos sus componentes. Y fortalecemos el sistema digestivo y todos sus componentes. Y fortalecemos el sistema nervioso central. Eliminamos ansiedad, angustia, tristeza, depresión y todas las emociones y experiencias negativas de la vida que te inducen a comer de más. Eliminamos la crítica y la autocrítica. Eliminamos todos los conflictos internos de comer, no comer, por estar gordo y no estar gordo. Hacérmanos al infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Aumentamos la velocidad para salir de los problemas. Aumentamos la antihistamina y reducimos la producción de histamina para evitar inflamación. Y eliminamos todos los tejidos parasitarios, órganos parasitarios, sistemas parasitarios. Lo borramos a 0 menos al infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos órganos completos de otros tiempos y espacios. Lo eliminamos. Hacérmanos al infinito 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos células parasitarias. Células envejecidas. Células muertas. Células mitad vivas, mitad muertas. Mitad muerta y mitad vivas las borramos. Células que no son de este tiempo y espacio. Y todas las células sobrantes las eliminamos. A 0 menos al infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Y enviamos todo esto por agujeros negros de gusanos por tal de salir al sistema linfático. Eliminamos toda la sobrehidratación de las células. Eliminamos la sobremineralización. La sobrecalcificación de las células y de las partículas cuánticas. Eliminamos que nos debiliten que cuando comamos una vez y no solo una vez. Eliminamos que nos debilitan repetir y no repetir. Eliminamos la fluencia del colectivo humano con sobrepeso. Eliminamos el miedo a perder. El miedo a perder dinero. El miedo a perder dolor. El miedo a perder peso corporal. Eliminamos el miedo a perder y no ponernos fuertes para perder y no perder neutrales. Al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Nivelamos fuertes para la neutralidad. Nivelamos los neutrones, protones y elementronics. Fuerte para estar positivo, no positivo, negativo, no negativo. Fuerte para que no afectes. Eliminamos el miedo a reducir detalle. Eliminamos el miedo a ser más ligeros. Eliminamos el miedo a ser menos importante si bajamos de peso. Eliminamos todas las emociones negativas asociadas con la pérdida de peso. Como frustración, incredulidad, obsesión. Juntamos todas las emociones y miles de millones más que nos afectan en miles de formas físicas. Las borramos a ser menos infinitas al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar, rejuvenecer cuerpo, mente y espíritu. Vamos a eliminar las millones de desigualdades, más de un millón de razones y más de un millón de causas que nos afectan infinitamente. Eliminamos todo esto a ser menos infinito al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Alcalinizamos todas las partes internas del sistema nervioso central. Sistema linfático, u órganos, glándulas, músculos, tendones, ligamentos, tejidos, huesos, cartílagos, líquidos, cefalorrequidos, sangre, fluido, las articulaciones. Incluyendo todas las partículas cuánticas del cuerpo. Alcalinizamos todas las partes internas del sistema nervioso central. Al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Aumentamos la oxigenación, la glucosa. Aumentamos la distribución, absorción y transporte del sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso periférico. Músculos, órganos, glándulas, células. Y en todas las mitocondrias de las células. Aumentamos la producción de energía de las mitocondrias. Para metabolizar el oxígeno. Aumentamos la hidratación a músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos. Y en todas las mitocondrias de las células. Aumentamos la producción y distribución. Absorción del transporte de las hormonas de crecimiento y hormonas sexuales. Hacen la estructura de órganos, tejidos, células. Eliminamos todas las debilidades mentales con respecto a la pérdida de peso. Eliminamos comer para estar satisfecho. Eliminamos comer para no tirar la comida. Eliminamos comer para llenar depresión y ansiedad. Lo eliminamos todo esto. Hacemos al infinito del 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenzar, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Con todo su efecto acumulado. Ya sea en ti, tus ancestros, descendientes y familia. Reiniciar, recalibrar, rejuvenzar, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Fuertes para aumentar la evacuación al menos 3 veces al día. Aumentamos la capacidad para no fatigarnos. Eliminamos parásitos responsables del aumento de peso. Envejecimiento y deformación de las estructuras como los huesos. Articulaciones. Eliminamos residuos celulares, células muertas. Desecho de parásitos, parásitos imitando los parásitos. O invadan a las células, las borramos total, completa. Y permanentemente hacer menos al infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenzar, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos la sobremineralización y la sobremineralización en todas las células, moléculas, átomos, partículas cuánticas. Eliminamos la glucosa, sobrantes, encapsuladas fuera de las células y tejidos. Eliminamos la fermentación de las células, eliminamos la fermentación de las células, encapsuladas, espacios vacíos y mandamos el exceso de ácidos grasos a la piel. Hacermelo ser infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Fortalecemos el metabolismo, sistema digestivo, sistema de eliminación. Y fortalecemos toda la dinámica interna, externa, borro interno, borro externo, vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenzar, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Fuerte para la condición física, para el fitness. Para el fitness internos, aumentamos la condición física, la integración de la condición física, la integración estructural, la condición física estructural, la condición física uniforme, la condición física interna vibracional, condición física con agilidad y ligereza, condición física para tensar y destensar. Fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Iniciar, recalibrar, rejuvenzar, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Fuerte para maximizar la reducción corporal. Aceleramos la digestión. Aceleramos la eliminación. Fuerte para tensar el cuerpo. Aceleramos el metabolismo. Y fuerte para romper la capsulación. Fortalecemos el potencial del cuerpo para manejar los procesos de aceleración. Fortalecemos estructuras huecas para que nos agranden. Fuerte para eliminar desechos y células muertas. Fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reaniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Desintoxicamos. Aumentamos la sintoxicación mayor. Desintoxicamos el sistema nervioso central. Eliminamos energía mental. Sistema linfático. Fortalecemos sistema linfático. Agujeros negros. Amontamos la descomposición de sustancias. Aumentamos el movimiento independiente y la separación y la energía. Fuertes con toda la dinámica interna, externa. Borro interno por externo vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Y borramos debilidades. Hacemos la descomposición infinita. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a ponernos fuertes para tensar. Para reducir la grasa abdominal. Fuertes para regenerar factores físicos. Que favorecen la tensión, conexión linfática de la zona abdominal al sistema nervioso central. Fortalecemos la mitoconera de las células en el abdomen. Con los cinco cerebros. Fortalecemos los nervios de la zona del abdomen. Con el sistema nervioso central los integramos. Amantamos circulación sanguínea en la zona abdominal en los cinco cerebros. Fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo. Tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Y borramos debilidades. Hacemos al 100% el infinito del 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Fuerte para la reducción corporal. Fortalecemos comida, comer, cocinar. Con toda la dinámica interna. Con toda la dinámica interna, externa, por interno, por externo vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Aumentamos la neutralidad para lo que comamos. Y la forma de comer fuerte y neutral es para no comer nada. Para comer poco y para comer mucho. Para comer rápido, para comer lento, fuertes. Con toda la dinámica interna, externa. Borro interno, borro externo vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Fuerte para tener un cuerpo ideal. Un peso ideal. Aumentamos la ligereza, la fuerza y la esbeltez. Aumentamos y fortalecemos la ligereza, la fuerza y la esbeltez. Con toda la dinámica interna, externa. Borro interno, borro externo vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Aumentamos la esbestia corporal. Aumentamos la esbestia corporal. Aligeramos todos los huesos para convertir materia en energía. Aceleramos la inteligencia física. Y borramos la lentitud magnetal. Aceleramos la inteligencia física. Y borramos la lentitud mental. Aligeramos huesos, anales específicas a reducir. Al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Aumentamos la ligeriza del cuerpo para reducir la masa. Aumentamos la energía para deshacer células innecesarias. Disminuimos el número de átomos, moléculas. Borramos energía, mente, consciente, mente y conciencia que se convierte en mesa corporal. Fortalecemos toda la dinámica interna. Fortalecemos toda la dinámica interna, externa. Borde interno, borde externo, vartices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer. Reprogramar, reprogramar, cuerpo, mente y espíritu. Fuerte para reducción corporal. Para maximizar la reducción corporal. Aumentamos la integración del torso y extremidades. Maximizamos la conversión de materia en energía. Y minimizamos la conversión de energía en materia. Aseguramos la presencia de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono. Al 100% el potencial infinito. Al 100% el tiempo. Con tiempo infinito reiniciar, recalibrar, rejuvenecer. Reprogramar, cuerpo, mente y espíritu. Fuerte para alcanzar sin el lapso de tiempos. Vamos a eliminar las desigualdades del cuerpo de la parte de arriba con la de abajo. Abajo, arriba, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Al frente, atrás, atrás, al frente. Adentro, afuera, afuera, adentro. Y nos vamos a poner fuerte para que esté todo centrado, equilibrado y estable. Al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito reiniciar, recalibrar, rejuvenecer. Reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a realinear todas las estructuras de pies a huesos craneales. Vamos a realinear los pies izquierdo con derecho, derecho, izquierdo. Realineamos rodilla, izquierda, derecha y derecha, izquierda. Realineamos cadera, izquierda, derecha y izquierda. Realineamos la columna vertebral. Vértebra por vértebra. Arriba, abajo, abajo, arriba. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Al frente, atrás, atrás, al frente. Afuera, adentro, adentro, fuera. Y fortalecemos los tejidos suaves y los discos entre las vértebras. Realineamos los hombros. Izquierdo, derecho, derecho, izquierdo. Realineamos el cuello. Izquierdo, derecho, derecho, izquierdo. Realineamos la mandíbula. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y realineamos los huesos craneales al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito, reiniciar. Recalibrar, rejuvenecer, rebrumar. Reactivar cuerpo, mente y espíritu. Volvemos a realinear los huesos craneales a los pies. Y ponemos fuerte la estructura central, equilibrada y estable. Y eliminamos cualquier sensación de dolor, molestia, pesadez, rigidez, inflexibilidad, irritación. Incomodidad, ardor y millones de sensaciones más. Y todas sus combinaciones la eliminamos a cérmenos al infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito, reiniciar. Recalibrar, rejuvenecer, rebrumar. Cuerpo, mente y espíritu. Enviamos todas estas sensaciones a otras dimensiones. Existencia, campo energético. Tiempo y espacio. Lugares desconocidos. Otros universos. Agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos la interpretación errónea, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie. Percepción, no percepción. Aumentamos la percepción más allá de la velocidad de la luz. Aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad de todas las células, moléculas, átomos, partículas cuánticas. Aumentamos nuestra intuición, la percepción, sensibilidad. Y fortalecemos toda la dinámica interna, externa, por interno, por externo, vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebrumar. Cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos todas las estrategias erróneas, como suprimir, mentir, olvidar, insensibilidad. Separamos sensaciones, emociones y reacciones. Eliminamos pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Eliminamos influencia religiosa, cultura. Influencia del colectivo humano con tema de sobrepeso, con tema de salud. Eliminamos la influencia del colectivo humano. Eliminamos la influencia astrológica. Eliminamos las influencias negativas. Eliminamos la influencia de los muertos. Eliminamos la opinión de expertos y los ideóticos equivocados. Hacermenos al infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos todo el asunto sin resolver. Todo el asunto sin resolver. Todo el asunto no resuelto es tuyo, tus ancestros, de tu sedencia, de este tiempo y espacio. Si tú, los tiempos y espacios. Fuerte para que no nos debiliten la mente de otras personas, ya sean vidas o muertas. Volvemos a aumentar la fuerza, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, coordinación, agilidad, velocidad y la percepción más allá de la velocidad de la luz. Fuerte para que no nos debiliten como otras personas se relacionan entre sí. Y vamos a fortalecer nuestras relaciones, nuestra finanza, salud, forma física, carrera, propósito de vida, tiempo. Con toda la dinámica interna, externa, borde interna, borde externa, vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuanecer, reprogramar, cuerpo, mente y espíritu. Fortalecemos toda la línea del tiempo, pasado, presente y futuro. Eliminamos todas las debilidades del pasado y todo ese efecto negativo acumulado. Y nos ponemos fuertes para que no nos debiliten en un futuro. Fuertes para ir seguros, para ir en una dirección correcta. Fuertes para que nos debiliten las décadas, los años, experiencias humanas, días, horas, minutos, segundos. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y la sobra de relajación. Al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo. Con tiempo infinito reiniciar, recalibrar, rejuanecer, reprogramar, cuerpo, mente y espíritu. Fuertes para liberar, proteger, soltar e indemnizar todas esas memorias. Borramos memoria del pasado o hambre, incluso muertos de hambre. Eliminamos todas las memorias de haberlo perdido todo. En desastres naturales, en guerra. Eliminamos todas esas memorias fuertes para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias. Al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo. Con tiempo infinito reiniciar, recalibrar, rejuanecer, reprogramar, cuerpo, mente y espíritu. Borramos todas esas memorias. Y vamos a eliminar todas las múltiples personalidades que están en conflicto. Personalidades que no soporten, que tengamos una buena salud y que no agregamos nuestro peso ideal. Lo borramos a cero menos al infinito. Al 100% del tiempo. Con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuanecer, reprogramar, cuerpo, mente y espíritu. Espero que te haya gustado este fortalecimiento. La recomendación que lo puedes escuchar muchas veces, muchas veces. Vamos a poner fuerte y vamos a reprogramar este fortalecimiento. Para que se ajuste automáticamente tres veces al día. Te lo recomiendo que lo escuches 21 días seguidos. Y que me vayas contando cómo te vas sintiendo. Cómo vas bajando de peso y qué peso tenías antes y qué peso tenías después. Así que gracias, gracias, gracias por escucharlo hasta el final. Y muchas gracias. Adiós.